¿Hice mal al enojarme cuando me enteré que mi prometido devolvió mi vestido de novia por uno que su madre escogió? Prometido de 33 años y yo de 28 nos vamos a casar en diciembre. Su mamá es un poco intrusiva pero ante todo nos llevamos más o menos bien. Esto de planear una boda ha sido una pesadilla. Su mamá no está de acuerdo con nada y mi prometido me dijo que como es el hijo único, tengo que respetar la visión que su mamá tiene para su boda y cómo debe de ser. Ella insistió en ir conmigo a buscar mi vestido de novia así que la llevé junto a mis amigas y mi mamá. Tuve mucha suerte en encontrar exactamente el vestido de mis sueños, pero mi suegra, ella me escogió un vestido que a ella le gustó, tanto que me dijo que era el vestido perfecto, el que siempre ha soñado para la novia de su hijo. Este comentario les pareció súper raro a mis amigas y a mi mamá y el vestido también, estaba súper raro y totalmente no era nada a mi estilo. Me disculpé con ella y le agradecí el gesto por la visión de mi vestido, pero le dije que ya me había decidido en el vestido que a mí me gusta para mi boda. Se puso toda sangrona porque no me gustó el vestido que me escogió y obviamente le tuvo que decir a mi prometido. Llegó a casa quejándose porque hice enojar a su mamá y porque rechazé su ayuda al encontrar mi vestido de novia y la excluí del proceso. Le pregunté que qué proceso, me dijo que solamente era un vestido de novia. Le dije exactamente, mi vestido de novia, así que no tengo idea por qué ella tiene que tener una opinión en esto. Se molestó mucho y me dijo que mi geniacito no estaba funcionando ni con él ni con mi suegra. Me dijo que tengo que considerar el vestido que mi suegra quiere que compre, especialmente cuando los vestidos son muy similares, pero no es cierto, los vestidos son muy diferentes. Discutimos por un rato pero lo dejamos así. Ayer llegué a casa con la novedad que había devuelto mi vestido de novia y lo reemplazó con el que su mamá había escogido. Le hablé y me dijo como si nada lo que hizo y su razón por la que lo hizo. Le empecé a gritar, me dijo que me calmara, que no era para tanto, que solo le tenía que dar una oportunidad a este vestido. Le seguí gritando y ni siquiera lo dejé hablar. Le colgué y me fui a dormir a la casa de una de mis amigas. Me habló y me mandó muchos mensajes diciendo que estoy exagerando y que es su boda también y que no estaba bien que le gritara de esa manera. Insistió que tengo que darle una oportunidad al vestido porque su mamá tiene una visión para su boda y todo es con buenas intenciones. Ella solo quiere lo mejor para su futura nuera. Mi mamá está enojadísima y quiere ir a reclamarle a mi suegra pero mi papá dice que no vale la pena dañar la relación con la suegra y que me calme y solo le siga la corriente. No entiendo por qué es tan difícil escoger mi propio vestido sin tener que sentirme culpable para guardar la paz entre la familia. ¿Creen que hice mal al reaccionar de esta manera? ¿Hice mal en haberme enamorado de mi padrastro? Antes que mi mamá conociera a su prometido, ahora esposo ella estaba con un señor el cual yo lo quise mucho porque desde que tengo memoria él nos consentía y era muy amoroso pero en el año del 2019 conoció a un muchacho, ahora esposo lo conoció en el trabajo yo tenía sospechas que ella engañaba a mi padrastro yo le pregunté varias veces si lo estaba engañando pero siempre me decía que no hasta que en una ocasión ya a la noche mi madre me dijo que me alistara porque íbamos a cenar con unos amigos llegamos al restaurante y vi a un muchacho que me enamoró a primera vista se acercó y se sentó al lado de mi madre no le tomé mucha importancia porque había otras personas después de unos meses mis padres tuvieron una fuerte discusión el cual mi padrastro se fue de la casa y después de haberse ido a los cinco días veo al mismo muchacho del restaurante con sus maletas en la puerta yo me quedé en shock como les dije a mí me gustó desde el primer día que lo vi se mudó con nosotros y mi mamá me dijo que él era su nueva pareja cada día que pasaba yo me enamoraba más de mi nuevo padrastro y me siento culpable por haber abierto esa puerta de sentimiento hacia él después de cinco meses de él estar viviendo con nosotras él se me declaró y me dijo que tenía una fantasía conmigo me arrepiento y sé que fui una tonta al haberle dado la oportunidad de entrar en mi corazón yo me hice amante de él sabiendo que mi madre era su mujer cada día mi corazón estaba más lastimado siempre me culpé y llegué a un punto de quererme suicidar ya que me sentía la peor hija del mundo después me enteré que él había propuesto matrimonio a mi mamá y me sentí triste y deprimida hasta el día de la boda me sentí así porque él me prometió que no se casaría el día de la boda yo firmé como testigo y por dentro me moría de dolor hubo un tiempo que lloré y lloré y hasta ahora trato de levantarme de la depresión que tengo porque yo siento que si lo dejo volveré a ser la misma de antes que estaba caída en las drogas ya pasaron tres años y todavía estoy con él pero yo siento que estoy mal psicológicamente ya que siempre que lo quiero dejar me hace ver como la mala y nunca encontraré a nadie igual que él actualmente tengo 18 años y tengo baja autoestima por culpa de él y siento que nadie me va a querer ahora mismo estoy embarazada no sé qué hacer y tengo mucho miedo tampoco quiero que mi hijo crezca con su abuelo padre y me siento encerrada y sin escapatoria y también estoy pensando en abortar así que díganme ¿Hice mal en irme en medio de la boda de mi amiga cuando esperaba que yo fuera su fotógrafa? yo de 26 años había sido invitada para ser dama de honor en la boda de mi amiga Daisy tuvo 5 damas incluyéndome a mí nosotros nos conocimos en la preparatoria en nuestro círculo de amistades siempre me nombra en gigante porque mido 1,87 tengo una cámara profesional y me gusta mucho tomar fotos y subirlas a mis redes sociales el día de la boda el fotógrafo que habían contratado canceló de último minuto porque estaba enfermo del estómago mi amiga Daisy me pidió que si por favor podía checar en las entradas de la iglesia para que estuvieran abiertas duré como 15 minutos checando y cuando volví todas las damas estaban calladas y sus miradas hacia mí también estaba Ashley la hermana del prometido que pensaban que no iba a poder asistir mi amiga me dijo que como el fotógrafo les había cancelado no tenían quienes tomara fotos y quería que yo le diera mi vestido a Ashley la hermana del novio y que yo tomara fotos con mi cámara ya que ninguna novia quedaría que sus fotos fueran tomadas con un iPhone se me amontonaron todas las damas y me empezaron a desvestir y quitarme mi yadema y hasta una pulsera Tiffany que todas las damas habíamos comprado todas dijeron que este era un mejor plan y empezaron a exagerar y decir que mis fotos eran las mejores también dijeron que ahora las fotos iban a ver mejor ya que todas las muchachas estaban del mismo tamaño Daisy me dijo que yo podía comer después de que todos comieran y que estaba preocupada porque no sabía donde iba a sentar a Ashley después de que llegó de sorpresa pero que eso ya no importaba porque ya no necesitaba sentarme porque yo estaría tomando las fotos todo estuvo muy apurado y no me dio tiempo de pensar pero me dolió mucho saber que todos estaban de acuerdo que yo haría que las fotos se vieran raras por ser más grande también porque querían que tomara las fotos gratis y que comiera parada yo le dije a Daisy que yo no era fotógrafo profesional y no tenía idea de lo que estaba haciendo pero seguí insistiendo que yo era la mejor y que confiaba en mí mientras ella y el resto de las damas se terminaban de arreglar yo agarré mis cosas y les dije que tenía que ir a mi carro y me fui a mi casa ¿creen que hice mal? ¿estoy mal en querer dejar a mi prometido por mi novio? hace seis meses mi prometido me preguntó si estaría dispuesta a tener una relación abierta acepté y todo estaba bien pero después él me pidió que mejor hiciéramos nuestra relación poliamorosa acepté nuevamente y él empezó a salir con una compañera del trabajo y yo empecé a salir con un muchacho que conocí en el gimnasio este muchacho con el que empecé a salir es tan diferente me saca citas todas las semanas me trae flores y comida al trabajo me manda mensajes solo para saber cómo estoy es dulce y amoroso y en cambio mi prometido tenemos cuatro años juntos y él solo me da flores en mi cumpleaños nunca es amoroso y su idea de una cita es mirar una serie de Netflix también son muy diferentes en la cama con mi prometido se siente como un quehacer termina y se pone a ver televisión y mi novio no él es muy delicado se toma su tiempo y se asegura que yo esté disfrutando igual que él y cuando terminamos me trae snacks y se acuesta conmigo estuve hablando con mi mamá y me preguntó que cuál me hace más feliz y ahí fue cuando me di cuenta de la manera que mi novio me trata en cambio mi prometido ahora es solo más como un roommate después de hablar con mi mamá decidí hablar con mi prometido y le dije que quería que fuera un poco más amoroso pero me dijo que eso era de viejas y que a él no le gustaban esas cosas así que tomar esta decisión fue más fácil de lo que pensaba quiero a alguien que me enseñe sus emociones todavía no sé si la relación con mi novio va a funcionar pero al menos sé que tengo otras opciones estaba súper nerviosa de hablar con mi prometido fuimos a comer y sorpresa había invitado a sus papás sin decirme yo quería tener esta conversación en privado pero su mamá me empezó a bombardear con preguntas y sugerencias para la boda me llevó un catálogo para buscar vestidos salones y flores y quería que mañana mismo fuéramos a buscar mi vestido de novia me empadé y le dije que ahí terminaba mi matrimonio traté de ser lo más delicada posible pero mi prometido se asustó y cuando le dije mis razones que no me siento amada y necesito a alguien que me dé más amor hizo toda una escena y nos sacaron del restaurante ¿creen que hice mal al terminar con él? ¿creen que hice mal? ¿cuánto? ¿creen que se ipliquen? ¿creen que hasta la idea Gracias.